Estimadas alumnas y alumnos, bienvenidos a este nuevo tema de investigación sobre diseños de investigación observacionales o no experimental. Soy Karin Onellana, docente del Departamento de Pedagogía Farmacéutica. En esta ocasión estudiaremos los diseños de tipo observacional. Hemos analizado anteriormente los diseños de investigación y su clasificación en general, sobre todo en el ámbito clínico y en el ámbito biomédico. Los diseños de investigación de tipo observacional o no experimental son aquellos en los que no existe intervención por parte del investigador. Lo único que se hace es observar el proceso. Estos diseños pueden ser de dos tipos en general, analíticos y descriptivos. Los analíticos son aquellos en los que se hacen comparaciones de dos o más grupos y los descriptivos por su parte no tienen comparación de grupos, solamente hay uno. Dentro de estos analíticos están el corte, el caso de control y también el corte. El estudio de cohortes consiste en que tenemos dos grupos de participantes. El primer grupo está compuesto por personas que han sido expuestas a determinada situación, factor, causa o fenómeno, y ambos grupos se estudian por un periodo de tiempo. Se observa cada uno de ellos y se analiza si desarrollan una enfermedad o un evento. En este caso, el punto de partida es la persona no enferma, es decir, que aún no ha sucedido el evento o la secuencia. Generalmente es de tipo prospectivo, porque se observa a futuro la causa y se analizan los efectos, aunque también puede haber de tipo retrospectivo. El alcance de estos estudios puede ser causal, es decir, que se evalúa causa y efecto. Un ejemplo de estos estudios puede ser el de dos grupos de personas, uno que está en tratamiento con benzodiazepina y el otro grupo de personas que no está expuesto. La exposición sería, en este caso, el tratamiento con benzodiazepina. Se estudia por un periodo de tiempo ambos grupos y se observa cuántos de cada uno de los grupos, tanto los que toman como los que no toman el medicamento, desarrollan farmacodependencia. La causa sería la benzodiazepina, en este caso, y el efecto sería la farmacodependencia, como tal. Y luego, el grupo se analiza si toma o no el medicamento, cuál de ellos desarrolla la farmacodependencia. Lo lógico sería que, en este caso, el grupo experimental sea el que... Estimados alumnos y alumnos, sean bienvenidos a este nuevo tema. Ellos que estudiaremos los diseños de investigación observacional o no experimental. Soy Karen Orellana, docente del departamento de tecnología farmacéutica. En ocasiones anteriores, hemos analizado los diseños de investigación en general y su clasificación. Hoy nos centraremos específicamente en los diseños observacionales. Estos diseños son aquellos en los que no existe una intervención por parte del investigador. Lo único que se hace es observar el proceso, observar el fenómeno como tal sin intervenir. Esos diseños pueden ser analíticos y descriptivos. Los analíticos son aquellos en los que se hacen comparaciones de dos o más grupos, y los descriptivos, por su parte, no tienen comparaciones, solamente son grupos. Dentro de los analíticos está el cohortes, el caso control y el transversal. El estudio de cohortes consiste en que se tienen dos grupos de participantes. El primer grupo está compuesto por personas que han estado expuestas a determinada situación. El factor de riesgo o CAPS. Ambos grupos se estudian por un periodo de tiempo y se observa cuántos de cada grupo desarrollan una enfermedad o un elemento. En este caso, el punto de partida es la persona no enferma, es decir, aún no ha sucedido el efecto o la consecuencia, y generalmente es de tipo prospectivo, porque se observa a futuro la causa y se analizan los efectos, aunque también pueden existir estudios de tipo retrospectivo. El alcance de estos estudios es causal, es decir, que se evalúa CAPS en relación con el efecto. Un ejemplo de este estudio de cohorte sería, por ejemplo, si tuviésemos dos grupos de personas, uno expuesto con benzodiazepina y el otro grupo no expuesto, la exposición en este caso sería el tratamiento con estos medicamentos y se estudiaría por un periodo de tiempo ambos grupos y se observaría cuántos de cada grupo, tanto los que tomaron como los que no tomaron la benzodiazepina, desarrollan fármaco dependencia. La causa sería la benzodiazepina y el efecto sería la fármaco dependencia. Lo esperado, lógicamente, sería que los que están tomando el tratamiento, la mayor parte de ellos o una parte de ellos, desarrolla la fármaco dependencia, no de esta manera con el grupo que no está tomando el medicamento. Por su parte, el caso control es este estudio que, a diferencia del anterior, la exposición ya se dio antes de la intervención, por lo cual la persona ya está enferma. Siempre tenemos dos grupos de personas, uno al que llamaremos caso, que está compuesto por personas enfermas o que presentan una consecuencia como resultado de una exposición y el otro por individuos sanos, que sería nuestro control. Ambos grupos se investigan y se comparan cuántos de cada grupo estuvieron expuestos a la posible causa o factor de riesgo de la enfermedad o del evento. La investigación o los investigadores en este caso no controlan la exposición, es decir, será antes de desarrollar el estudio. El punto de partida, en este caso, es la persona enferma. Es de tipo retrospectivo porque el efecto de la enfermedad ya está presente en los participantes y lo que se hace es investigar hacia atrás la presencia o no de la causa de cada grupo. Tiene el alcance correlacional, ya que establece relación entre dos o más variables. Un error común es considerar que estos estudios pueden medir causabilidad porque no es así. Siempre siguiendo el ejemplo de la benzodiazepina, en este caso, vemos el caso de dos grupos de personas con el efecto o la enfermedad, ya que la farmacodependencia serían nuestros casos. Y también tenemos un grupo control de personas sanas, es decir, que no son farmacodependientes. Y se evalúa hacia el pasado cuántas personas de ambos grupos estuvieron expuestas en el tratamiento. En este caso, con benzodiazepina para ver la relación que existe entre ambos casos. y si se tiene el efecto. Se realizan las causas y, en este caso, tienen un alcance correlacional. Los estudios transversales pueden ser analíticos cuando se hace comparación de los grupos y descriptivos cuando no vemos. En este caso, el estudio se realiza identificando de forma comparativa la población. Cuántas personas están enfermas o presentan un evento y cuantas no. Esto se hace en un solo punto del tiempo, no como en el caso de cohorte, que se hace la observación por un periodo de tiempo. Y otra diferencia también es que no hay clasificación de ambos grupos, es decir, de tipo retrospectivo, que se busca hacia atrás las causas y tienen un alcance correlacional porque se relacionan dos o más variables. Un ejemplo de este estudio transversal analítico es una población, por ejemplo, en la que se hace una comparación entre un grupo de personas con eventos adversos y otro que no presentan eventos adversos. Y analizar retrospectivamente cuantos de ellos se autoivindicaron en el pasado. Esto para evaluar si hay una correlación entre ambos aspectos. Los estudios descriptivos, por su parte, pueden ser ecológicos, series de casos y transversales con un solo grupo, ya que estos estudios no realizan comparaciones. Los estudios ecológicos son aquellos en los que se estudia un área geográfica en particular. Muy grande, por ejemplo, en una región como Latinoamérica, Centroamérica o Sudamérica. Por ello, la unidad de análisis en este caso son los individuos de esta área geográfica en particular. Lo que se hace es estudiar si existe o no asociación entre la exposición a determinado factor y el efecto o la enfermedad. Por ello, tiene un alcance correlacional. Digamos que un inconveniente de estos estudios es que es imposible extrapolar los resultados. No se puede realizar análisis individuales, ya que son poblaciones grandes. Se puede incluir o, más bien, incurrir en una falacia ecológica. Es decir, que el resultado representa a todos y cada uno de los individuos. Por ejemplo, sería estudiar cuál es la experiencia o la expectativa, más bien, de vida en Centroamérica. Y qué sería Centroamérica en el área geográfica estudiante. Con respecto al consumo per cápita de alcohol. Para estos estudios se debe tener una base de datos. La verdad que son estudios no tan complejos. Son económicos y son rápidos si se tiene el acceso a los datos. Por su parte, la serie de casos en estos estudios. Se escoge un grupo de personas con la condición que deseamos estudiar. Se sigue por un periodo de tiempo. Se describe y se analiza las descripciones de las condiciones clínicas de los pacientes y de su tratamiento. Se analiza los antecedentes con respecto a su estado actual. Por ejemplo, la respuesta terapéutica. Tiene un alcance descriptivo, solamente que no aporta mucha evidencia. Un ejemplo sería los pacientes que presentan una reacción adversa. Dos reportadas antes por X medicamentos. Se analiza el caso, si es una reacción particular. Y sus manifestaciones clínicas. También hay estudios transversales, pero de tipo descriptivo. A diferencia de los analíticos, se toma la población. No se hace comparación. Y se analiza la frecuencia de X condición o característica. Y también sirve para estimar prevalencia de un tipo.